Y ahora cuando yo me porte bien, mi padre me va a regalar su colonia de hombres y voy a ir al parque. De flamenco, negro y blanco. Yo tengo una ropa. ¿Y esta? ¿Por qué pintar tus ojeras, la flor de lirio real? ¿Por qué pintar, o de cera, hay campanera, por qué será? Mira que tú el que no sabe, tú eres la llave de la verdad. ¡Hola! Dicen que tú eres buena, la campanera... ¡Ay, está equivocada! ¡Está equivocada! ¡Ya la hacemos!